Yes Oiga usted como suena la clave Mire usted como suena el mono Diga usted si las maracas tienen El ritmo que nos mueve el corazón Oiga usted como suena la clave Mire usted como suena el mono Diga usted si las maracas tienen El ritmo que nos mueve el corazón La última carcajada de la copacha Llévate mis tristezas y mis pesares Tú que sabes sufrir Tú que sabes llorar Tú que puedes decir Cómo tengo el alma de tanto amar La última carcajada de la copacha Llévate mis tristezas y mis pesares Tú que sabes sufrir Tú que sabes llorar Tú que puedes decir Cómo tengo el alma de tanto amar Llévate mis tristezas y mis pesares Algunos escuerdan de la copacha Oiga usted como suena la clave UBA Música La última gargada de la cubancha Llévate mis tristezas y mis pesares Tú que sabes sufrir Ven y me vas a llorar ¿Cómo te vuelas? Lo eres tanto amar La última gargada de la cubancha Llévate mis tristezas y mis pesares Tú que sabes sufrir Tú que sabes llorar Tú que vuelves así ¿Cómo te vuelas? De tan guapa 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 Gracias.